Hola, mi nombre es Fernando Cembranos, soy psicólogo, participo en el movimiento ecologista y he venido a la escuela disruptiva a hacer unas reflexiones sobre lo que se está aprendiendo en las escuelas y lo que habría que aprenderse. Nos encontramos ante las puertas de un declive energético fuerte, con lo que sabemos hoy la humanidad no va a tener mucha energía para poder cosechar sus alimentos, para poder moverse de la manera que nos estamos moviendo, para poder construir las ciudades de la manera que lo estamos haciendo. Simplemente se presenta ante nosotros un panorama de una menor posibilidad de consumo energético y esto va a cambiar toda nuestra vida, nuestra manera de celebrar los cumpleaños, nuestra manera de realizar la cultura, nuestra manera de vivir en la ciudad, si es que podemos. También tenemos ante nosotros una fuerte pérdida de biodiversidad, la mayor parte de las especies que hemos oído de pequeños en los cuentos, pues están en peligro de extinción y algunas de ellas afectan de forma directa a nuestra posibilidad de supervivencia. Muchos de los recursos principales en los que se basa la sociedad no industrial, pues se están agotando o estamos emitiendo residuos que van a hacer inhabitable nuestra tierra para la humanidad y para las demás especies. Este es el panorama real, es un poco asustante. ¿Y qué están haciendo las escuelas? Pues las escuelas lo que están haciendo es decir, no nos preocupemos, sí hay problemillas, pero la tecnología resolverá todos estos problemas. En la escuela se estudia que la movilidad sin freno es buena, es signo del progreso, que la producción sin freno, que el consumo de cosas puede estar bien, porque es lo que da la riqueza a los países y se está dejando de lado, marginalizando el territorio, que es la base de la vida la que nos permite existir. Proponemos que si seguimos con este tipo de estudios, digamos lo que estamos aprendiendo es fundamentalmente suicida, digamos la humanidad va a ir más rápido todavía al colapso, tenemos que aprender otras cosas, tenemos que aprender a vivir con poca energía, emitiendo pocos residuos, moviéndonos poco, aunque sí corporalmente tal vez moviéndonos más, relacionándonos más, usando más la cultura, pero la base material tenemos que cuidarla. Y el currículum que estamos utilizando hoy está completamente despistado, por ejemplo, en sus leyes educativas la palabra digital aparece 86 veces, mientras que la palabra árbol aparece solamente 6 y 4 para hablar de árboles lógicos. Este gran despiste es imperdonable, la escuela tiene que reaccionar.